Yo he tenido dos mentores que literal me cambiaron la vida Y el uno me cambió la vida porque él era un año mayor a mí En esa época yo ganaba 20 mil dólares al mes Y él ganaba 200 mil dólares al mes Y era un man súper buena gente Era súper cool, trabajador, fuerte Pero un tipazo, tú hablabas con él y era súper buena gente Súper buen tipo Y él a mí, él me enseñó Y me dijo, Gus, tienes que obsesionarte Y claro, obsesión suena feo Está obsesionado, obsesión suena feo Y él a mí me dijo, la obsesión no es mala Solo obsesionarte de tu ex es malo Pero la obsesión no es mala La obsesión es involucrar tus cinco sentidos hacia un objetivo Por ejemplo, ¿alguien aquí alguna vez ha tenido algún amigo Que esté obsesionado con su ex? ¿Sí? Ok, cuando tienes un amigo que está obsesionado con su ex Cuando está borrachito, ¿de quién te habla? Del ex Cuando está deprimido, ¿de quién te habla? De su ex En redes sociales, ¿a quién estoquea? A su ex ¿Se crea cuentas falsas para verle a quién? A su ex En Whatsapp está pendiente la última conexión de quién? De su ex Y si el ex le bloquea Encuentra la forma de seguir sabiendo todo de su ex ¿Es real, sí o no? Ya Lo mismo es con tu meta Es exactamente lo mismo Tienes tu meta Obsesiónate ¿Cómo sabes que alguien está obsesionado? Piensa todo el tiempo en eso Mira todo el tiempo Habla todo el tiempo de eso Escucha todo el tiempo de eso Está literalmente obsesionado Sabe todo de su meta De lo que quiere lograr Y si tu meta se bloquea de alguna manera Como tu ex te puede bloquear Si estás obsesionado, ¿qué haces? Encuentras la forma de llegar Lo mismo es con tu meta Si tú vas hacia tu meta y tu meta ¡Pah! Se bloquea Si estás realmente obsesionado Encuentras la forma de llegar Si no es por aquí Ok, es por acá O es por acá Me da igual Voy a llegar Pero es estar Obsesionado La obsesión funciona en el momento Que tú conectas tus sentidos Y te conoces a ti El entendimiento del ser humano Es la clave para crear el negocio Porque la base de todo este negocio Para que funcione Eres tú Si tú funcionas Todo funciona Si tú te conoces a ti Tú logras apoyar a tu equipo Entonces No todos aquí somos iguales Y funcionamos distinto Nos estimulamos de forma diferente Entonces El primer sentido Que tú tienes que estimular Recuerden esto 88% De tus sentidos Está involucrado por La vista Y el oído Esto es lo que involucra Casi todo lo que pasa en tu vida La vista y el oído Es decir Es decir Lo que ves y lo que escuchas Primero La vista Tú tienes que conocerte Cómo tú funcionas No todos funcionamos igual Hay personas Que Por ejemplo Digamos que Tu meta es Diamante Entonces tú pusiste Diamante Para la convención Perfecto Pusiste diamante Ojo Aquí hay gente Que visualmente El que estimules la vista No quiere decir que Le estés estimulando Bien Necesariamente ¿Por qué? Porque funcionamos diferente Por ejemplo Yo Gustavo Salinas Yo Si yo veo el flyer A mí la verdad No me mueve mucho O sea El flyer a mí No me motiva tanto La palabra Diamante A mí No me motiva tanto O sea Yo lo puedo estar viendo Pero emocionalmente No me conecta Pero lo que voy a ganar Con ese rango Eso a mí A mí me motiva A mí me motiva El número Siempre he sido así Y yo pasé Dos años Conociéndome Hasta que Puse una vez De fondo El número Que iba a ganar Y la magia Empezó a pasar Todos los años Yo tengo Lo que quiero ganar Yo hace Cuatro años Creo que tenía Dos millones El año anterior Tenía cinco millones Y este año Yo tengo Diez millones Tú abres Mi teléfono Y ves Diez millones Abres mi iPad Diez millones Mi computador Diez millones Rayado en todo lado A veces cuando estoy Hueveando Estoy reyendo Diez millones Estoy ahí Diez millones Diez millones A mí me Me empodera Eso Casi Casi Me excita Eso Así A ese nivel Entonces tú tienes Que conocerte Que te mueve A ti Pero hay en cambio Líderes míos Que ven el Flyer Y se empoderan Un montón Se hacen un Flyer del rango Con su rostro Y se empoderan Muchísimo Otros Se empoderan Con lo que van A comprar Con eso Si es un carro Si es un reloj Si es una ropa Si es lo que sea Lo ponen ahí Se empoderan Saben que el rango Significa eso Otros se empoderan Con la palabra Diamante Me da igual Con que te empoderes Pero te tienes Que empoderar Algunos de los que están aquí Ya se conocen Ya saben Que les mueve más Imágenes Palabras Números No sé Y si es que no te conoces Tienes que empezar A hacer la prueba Prueba Que te empodera más Que te mueve más Gus Como me doy cuenta Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Tienes que verlo Constantemente Pero tienes que verlo Constantemente Así Entonces acuérdate De tu amigo Obsesionado De su ex Que es lo que está viendo Todo su tiempo A la ex Haz lo mismo Empieza a blindar Todo 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 Con lo que quieres hacer Entonces empieza a estimular Tu vista Con lo que tú quieres Lograr Si me explico Y te va a pasar Tú no eres como yo Necesariamente Pero mi manera Es Literalmente Con exactitud Y con números Al punto de que Por ejemplo Yo En mi Mapa de metas De este año Yo tengo puesto El cuerpo Que yo quiero tener Pero yo tengo puesto 75 kilogramos Y 12% De grasa corporal Porque yo Funciono así Me explico O sea Para mi es Ya Esto es lo que tengo que hacer Y yo lo veo Veo el número Y yo me muevo así Hay gente que no Hay gente que solo necesita La imagen Hay gente que solo necesita Las palabras No importa como Pero tienes que verlo Y tienes que tenerlo claro En todas las áreas de tu vida Funciona igual Lo importante es Conocerte Entonces El primer paso Es que usted agarre Y tenga de fondo de pantalla Ese rango Lo que sea Que tú quieras Lograr Si es el flyer Háztelo Si es el nombre Ponlo Si es el número Hazlo Lo que sea Pero tienes que ponerlo Ahí Y tienes que tenerlo Eso hay que hacerlo Ya Hoy Antes de irte a dormir En todo lo que tú Prendas Teléfono Ipad Computador Tablet En todo lado Ya está Y empieza a estimular Segundo Oído Oído ¿Cuál es la persona A la que Más escuchas En el día A ti mismo ¿Quién de los que está aquí Habla con usted mismo? Digo A su compañero No he estado loco Todos hablamos Con nosotros mismos La mayor parte del tiempo Todos Todos hablamos Con nosotros mismos El problema es que A veces nos hablamos Huevadas Tiene que decirse Constantemente Lo que quiere Que le pase Constantemente Empieza a declarar Lo que quieres Que te pase Tú tienes que lograr Entrenarle a tu mente Para que empiece A actuar en automático Y decir en automático Cosas buenas Por eso Esta parte Es la más importante De todas Porque si tú Constantemente Cuando estás solo Te estás quejando La queja Es enfoque En lo positivo O en lo negativo Negativo Y lo que te enfocas Crece Si es que tú Te haces responsable Controlas tus palabras Entonces te empiezas A enfocar En lo que agradeces En lo que quieres Que pase ¿Qué es lo que quieres Que pase para tu vida? Nuevos líderes Nuevos equipos Nuevos rangos Nuevas metas Nuevas ciudades Nuevos países Eso es lo que quieres Que pase Solo veo crecimiento Solo veo crecimiento Eso empieza a decirlo Empiezo a crecer Estamos creciendo Sin parar Eso es lo que tú Tienes que decirte A ti todo el tiempo Necesitas decírtelo Constantemente Empezar a repetirlo Constantemente Y tercero Lo que yo les recomiendo Es que ustedes vean Que ese rango Que podría empezar A representar Ojo Que podría empezar A representar Honestamente ¿A quién le gustaría Auto nuevo Con este negocio? ¿A quién le gustaría Casa nueva Con este negocio? No sé si es auto O es casa Tú sabes Que te estimula más Pero lo que sí Tienes que hacer Es visitar Porque tú solo puedes Atención con este concepto Esto es una perla Solo puedes querer Lo que puedes experimentar Ejemplo ¿Quién de los que está aquí Tiene una fruta favorita? ¿Cuál es esa fruta favorita? ¿Cómo sabes Que es la favorita? Porque la has probado No podrías saber Que es tu fruta favorita Si no la habrías Experimentado Lo mismo es con los autos Lo mismo es con las casas Lo mismo es con todo Justo ahorita Johnson estaba allá Y yo me saco Mi Rolex de oro Y le pongo en la muñeca ¿Por qué? Porque él solo puede saber Lo que se siente un Rolex Si es que Lo experimenta Todo lo que experimentas Lo puedes desear Con más intensidad Ayer yo hablaba Con los líderes Y yo les decía esto Digamos que tu rango Es diamante Y tú sabes Que si sostienes Ese diamante Tú podrías cambiar De auto Y tienes visto Cuál es ese auto Mi consejo es Ve a la concesionaria No te van a echar No tienes que comprar No tienes que pagar Nada Ve Súbete Y pide una prueba De manejo Anda a ver el auto Nuevo Necesito una prueba De manejo De este auto Señor va a comprar Tengo que ver Obvio Sí No te pueden obligar A comprar Y si es que fueras A comprar ¿Qué sería lo que pedirías? Una prueba de manejo Entonces Anda Te subes Y el momento Que te subes Te sientas en el auto Y vives el momento Agarras el volante Tocas los asientos Estás ahí Ese es tu momento Ves la pantalla Si es táctil Empiezas a jugar Le empiezas a tocar Hueles del auto ¿Han olido un auto nuevo? ¿A qué huele? A nuevo No hay otra palabra Para describir El olor de auto nuevo Es a nuevo Y el momento Que estás ahí ¿Qué estás estimulando? Olfato Vista Oído Tacto Ya solo te faltaría Lamerlo Eso no puedes hacer Pero Estimulas casi todos Los sentidos Al mismo tiempo Entonces En ese momento Tu mente empieza A entender Por qué trabajar Lo que estás рассматrando Tocas los asientos Te faltaría Lo que estás Lo que estás Te faltaría Lamela Te faltaría Gracias.